¡Oh, disuasivo de hielos! Los inquietos peces fueron y vinieron a través de tu cuerpo de agua y traslucida sal, lucido mar, que el sol dora cálidamente, tal si fuese una ciencia. Los ojos y la conciencia reflejan al fuego matinal, devorándose al mar. Un susurro maniatado va gritando libertad, perdón y sinceridad, ecos de todos los tiempos. ¿Cómo poder describir, cómo pintar tu azul semoviente si has estado mar desde siempre? En tu catarsis forma montes cristalinos con infinita vocación del ser divino. Montes que se atan y desatan y sin saber van a suicidarse contra las rocas pardas. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y mis dichas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía. Mar, ser confidente, recolecta mis penas y yo te reverencio con esta poesía.